Vamos a ver Tú coges naranja, ¿vale? Naranja ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo calculas tú cuánto pesan las naranjas de media más o menos? ¿Qué coges? ¿Todas las naranjas y las cuentas? ¿Millones de naranjas? ¿Las pesas y luego hacen la media? No, con unas cuantas y hace la media Lo bueno que tienen las estadísticas es que hace predicciones bastante probables, con bastante seguridad Si tú coges una muestra de 200, de un millón a lo mejor da la casualidad de que coja esto las gordas pero eso es muy raro Lo normal es que coja... ¿Eh? Sí, lo tienes que hacer al azar y lo normal es que coja una gorda, una delgada una gorda, una delgada Y así si haces la media, te va a salir más o menos la media No estás segura que esa es la media porque tendrías que contar todas las que hay pero con bastante probabilidad va a ser la media o va a estar por ahí Entonces aquí te da ¿Qué sabe la deviación típica? ¿Qué es otro asunto? ¿Sabe la deviación típica? Pero vamos a suponer que la sabe 20 gramos Y luego coge 100 naranjas que son N, el número de naranjas que coge Hace la media de esas 100 naranjas que no va a tardar tanto y te da que la media de la muestra es 200 ¿Vale? Ahora Te pide un intervalo de confianza un nivel 95% es decir, con un 95% de seguridad para el peso medio de la naranja de esa huerta Bueno, por lo que vamos a hacer es lo siguiente La campanita de Gauss Tú cuando haces la campanita la media está aquí la media es 200 Y yo lo que quiero es coger un intervalo del 95% de seguridad es decir, que dentro de la campana dentro de este intervalo la probabilidad sea 0,95 Entonces fuera, ¿cuánto va a quedar? Pues por aquí va a quedar 1 menos 0,95 que es 0,05 partido 2 y 1 menos 0,95 partido 2 Al 95% ese que te dan se le llama en nivel de significación En ambos lados 1,1 menos 0,95 Claro Si esto es 0,95 por aquí tienen que quedar 0,025 y por aquí 0,025 Nivel de significación del 95% O en forma decimal 0,95 También se puede expresar como 1 menos alfa Donde alfa sería si esto es 0,95 alfa tiene que ser 0,05 Alfa es lo que queda afuera Y como son dos casos iguales aquí tiene que quedar alfa partido 2 y aquí tiene que quedar alfa partido 2 ¿Vale? Entonces ¿Qué se hace? Se calcula z de alfa medio ¿Y z de alfa medio es qué? Pues z de alfa medio es z para este casito Lo que vale la variable en este casito a la normal 0,1 Entonces z de alfa medio es Tengo alfa tengo alfa partido 2 que sería 0,025 Y ahora calculo en la tabla como no me da 0,025 calculo en la tabla 1 menos alfa partido 2 que sería 0,975 Y eso es lo que tengo que buscar en la tabla Dentro de la tabla busco 0,975 y me da 1,96 Así que z de alfa partido 2 es 1,96 Así que realmente lo que estoy buscando es en una normal 0,1 Si la media está aquí que aquí está el 1,96 y que aquí está el menos 1,96 ¿Vale? y la expresión que te da el intervalo de confianza es la media menos z de alfa de alfa partido 2 por la división típica partido raíz de n recuerda que la división típica de la población era sigma pero la división típica de la muestra que aquí tenemos muestra de tamaño 100 es la división típica partido raíz de n por eso aquí se pone esto y esta es la expresión del intervalo con una seguridad en 95% y solo tengo que sustituir la media es 200 menos 1,96 por división típica que es 20 partido raíz de n y 200 más 1,96 por 20 partido raíz de n a esta expresión se la llama el error de eso yo prefiero poner un menos el error y un más el error ya hemos hecho de esto pero de la proporción no entonces esto sería 200 menos 1,96 por 20 partido 10 196,08 y 200 más 1,96 por 20 partido 10 203,92 ya está yo sé que la media va a estar entre esos dos números con un 95% de seguridad se me puede ir pero es muy raro muy raro muy raro que se me vaya hemos hecho alguno del tamaño y la n no skype con un y la n